La Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado en una operación conjunta dos puntos muy activos de venta de cocaína en la provincia de Alicante y han detenido a cinco presuntos traficantes, responsables de este entramado, entre ellos el gerente de un establecimiento hostelero. La banda estaba radicada en las localidades del Muro de Alcoy y Cozentaina. Los agentes comprobaron que además de vender a pequeños traficantes, el sospechoso contaba con una amplia cartera de clientes de los municipios colindantes. El juzgado de Guardia de Alcoy ha decretado el ingreso en prisión del presunto cabecilla del grupo, mientras que al resto se les ha imputado la prohibición de salir del territorio nacional, así como la presentación periódica en los juzgados. Todos los arrestados son españoles de entre 46 y 59 años y se les ha imputado los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.